Bienvenidos a Noticosta Web, el informativo que te acerca a tu universidad. Se desarrolló esta semana en Unicosta la primera jornada caribeña de psicología de la sexualidad. El evento fue un espacio de reflexión para promover, estimular y difundir la investigación sobre la sexualidad humana. Asistieron profesionales del área de la salud y humanidades, interesados en el desarrollo de este campo del conocimiento. Con gran satisfacción, la comunidad educativa Unicosta le da la bienvenida a Alberto Linero, quien se une al grupo de profesores de nuestra institución. El destacado conferencista dirigirá clases magistrales en liderazgo, ética y humanidades. Linero posee una maestría en comunicación social, un doctorado en educación y estudios en filosofía, teología y alta gerencia. El Latin Jazz sonó y encantó en Unicosta, con un concierto gratuito ofrecido por La Bandita. La agrupación de Latin Jazz La Bandita realizó el lanzamiento de su primer trabajo discográfico, titulado Intentos. Los asistentes pudieron disfrutar de ritmos colombianos con mezclas de cumbia y bambuco, entre otros. Felicitamos a las marimondas de la CUC por obtener el primer lugar de la categoría de comparsas en el carnaval de la 44 y no te pierdas nuestros próximos eventos. Te recordamos que tú formas parte importante de nuestro proceso de autoevaluación. No olvides responder la encuesta que te fue enviada a través de las diferentes plataformas digitales. Ayúdanos a evaluarnos para mejorar. ¿Quieres saber cómo emprender en el mundo digital? No te pierdas el conversatorio de estrategias digitales. Este 20 de marzo, correr es para todos. Si aún no te has inscrito para participar en la Media Maratón de Barranquilla, hazlo antes del 31 de marzo en la Oficina de Comunicaciones de Unicosta. Esto fue Noticosta Web, el informativo que te acerca a tu universidad.